...entrar por mi ventana... ...lo que canta esa mujer, ¿no? Más o menos. Qué privilegio tenerla acá. Ya estamos entrando en ambiente para la próxima entrevista. Yo de celosa nomás, de media, media pura. Ya estamos con Laura, muchas gracias por estar con nosotros, Laura. Por favor, estamos con ustedes por el convite. Mañana entonces, mañana te podemos ver... Hoy hicimos la recomendación de que vayan con tiempo, ¿no? Hay 250 entradas. Sí, es un aforo pequeñito. Igual ponen una pantalla en la matriz. Ah, mirá. Y entonces, aquellos que no lleguen a tiempo... ...y les guste más estar así como en el aire libre total... ...porque es al aire libre también dentro del cabildo... ...pueden verlo en la pantalla. ¿Y a qué hora arranca la invitación? A las 9 en punto. Somos muy puntuales. Si van a las 8, capaz que ya no consiguen lugar. Ahí está, hay que ir con tiempo, hacer la fila... ...y bueno, hasta las 250... Ahí está. Y terminás ahí y arrancás para el este... ...porque el viernes tenés presentación en medio. El viernes estamos en medio y medio, sí, en ese lugar soñado... ...tocando abajo de las estrellas también... ...pero en Punta Ballena, un lugar divino. Bueno, para empezar con el cabildo, es un lugar divino... ...y es chiquito, es íntimo, ¿no? Va a ser un concierto especial, me imagino. Igual, íntimo y no íntimo, sabiendo que hay una pantalla... ...y que hay gente que está saliendo para... ...que te están viendo de afuera y qué sé yo... ...y además el formato este... ...ya no es tan íntimo. Hay un espectro más amplio. Como esa cantorcita, que era así puro clima... ...y que logramos hacer espectáculos sin amplificación... ...en el teatro circular, no, acá hay mucha electrificación... ...mucho pedal, batería, un sonido más power. Recién decían, más power, todo el punch iba a estar. Sí, sí, sí. Hay un cambio ahí, ¿qué pasó? Sí, tenía nostalgias un poco del formato banda, ¿no? Feliz de haber hecho lo que hice antes en Cantorcita... ...con Carlos Gómez, que para mí fue como una especie de remanso maravilloso... ...y de vuelta a la sonoridad de la guitarra... ...después de tantos años de estar en un ambiente más pianístico, ¿no? ...con Andrés Bedó. Eso me hizo muy feliz y me hizo como más introspectiva... ...y mirar un poco más para adentro en plena pandemia, ¿no? Pero hacía mucho tiempo que tenía ganas de formar banda nueva... ...y que tuviera como una sonoridad un poco más eléctrica... ...más guitarrística, pero eléctrica, ¿no? Y bueno, como con el Chapa nos conocíamos de Masterclass acá... ...nos conocemos de muchísimos años antes... ...pero compartimos mucho tiempo juntos con él... ...y con Martín Ibaruru en la batería... ...y entonces veníamos como con ganas de hacer algo... ...me invitaron ellos a un ciclo divino que tuvieron en Medio y Medio... ...y ahí me reencontré con Nacho Mateu, bajista... ...que fue bajista mío hace muchos años también... ...y bueno, ¿por qué no con ellos, no? ...era como un sueño para mí y para ellos también... ...que fueron mis fans desde muy chiquitos... ...y lo llamamos a José Luis Yabar, al J. Yabar... ...que es un gran guitarrista, así base... ...que como que me hace un piso muy importante... ...y estamos felices, así como perro con dos colas. Y ahí para armar el repertorio en ese pasaje de lo más chiquito a la banda... ...¿cómo va cambiando? Fue lindísimo, porque este... ...primero yo venía con una idea bastante específica... ...que era que producto de un proyecto que estuve haciendo... ...sobre las mujeres compositoras uruguayas... ...estuve escuchando mucha, mucha música femenina... ...durante dos años... ...hice una selección, hice entrevistas a varias colegas... ...un proyecto de investigación. Sí, desde mi ángulo de cantante, ¿no? No siendo ni socióloga ni musicóloga... ...investigando desde el lugar de mi interés. Ahí que hiciste, mapeaste el panorama de mujeres compositoras uruguayas que... Uruguayas contemporáneas, vivas, ¿no? Y bueno, empecé a escuchar, empecé a acercarme... ...todo lo que pude acercarme, porque no es fácil... ...porque tampoco hay un lugar donde vos decís... ...vas y decís, a ver, dame todas las compositoras que tenés... ...porque no te lo dan, es una información que no te la dan. Llegué a 160 mujeres a escuchar a 160 mujeres todo su repertorio. Hice una selección desde mi ángulo de intérprete, de cantante... ...hice una selección de 30 a las que entrevisté por Zoom ahí en la pandemia. De ellas elegí un tema cada uno y de esas 30 elegí 15... ...que hice una maqueta para terminar el proyecto. El proyecto terminaba con una maqueta de 15 canciones. En esas entrevistas, ¿qué buscabas? Buscaba dónde estaban las canciones que yo quería cantar... ...quién las estaba componiendo y cuáles eran esas canciones, ¿no? Para lo cual necesitaba abrirme, porque a veces uno está muy ligado a cosas que conoce. Me encantó que las propias colegas me recomendaran otras colegas más jóvenes... ...más nuevas, más desconocidas. Bueno, y me di cuenta ahí que a pesar de las diferencias de las generaciones y eso, como que en la búsqueda estamos todas siempre en la misma. Estamos todas como buscando temáticas que nos conmueven a todas en sonoridades completamente diferentes. Y en este proceso de búsqueda, ¿descubriste a alguna artista uruguaya que no conocías y te haya sorprendido por su capacidad musical, digamos? Sí. A muchas ya las conocía porque son las que viste que empiezan en la coladera, digamos, son las que empiezan a flotar más seguido, más conocidas en varios medios. Pero conocí y también redescubrí algunas que hacía tiempo que no escuchaba. Pero, por ejemplo, de las que descubrí y no conocía y que además ella no se hace ninguna prensa porque además es socióloga y su mundo está como dividido entre los dos ámbitos. Es Fira Schmiel, vive en Argentina, pero es uruguaya y desarrolló sus dos primeros discos acá. Es buenísima, tiene un repertorio precioso con una temática que me interesa. Y bueno, nada, ahí estuvo en mis escuchas. Estamos entrando en un tema del que vos fuiste parte también y es este reclamo que viene desde hace muchos años de la participación de las mujeres en los festivales, en los conciertos más masivos. Hace poquito estuvimos charlando acá con las representantes de Más Música. Y es un tema como que sigue costando mucho, ¿no? Más allá de los reclamos, de las explicaciones, ¿no? De por qué y de todo esto que vos estás contando, ¿no? Tantas artistas talentosas que la mayoría de la población no conoce. No por su responsabilidad, ¿no? En alguna medida capaz que sí, ¿no? O sea, hay algunas que tienen más claro el objetivo, hacia dónde ir y cómo llegar. Y si se equivocan, corrigen el camino y siguen hacia el mismo objetivo, ¿no? Pero en realidad con relación a los festivales y eso, en un momento yo dije, bueno, no me llaman a mí porque yo ya soy figurita repetida, porque soy conocida, porque no entro en el target, aunque en los festivales se está lleno de colegas que tienen mi misma edad y el mismo origen artístico, qué sé yo. Y después dije, pero si fuera esa la razón, tendrían que haber otras mujeres ocupando ese lugar mío, que me encantaría que así sucediera, ¿no? Porque es ley de vida, es ley de vida, ¿no? Cuando las madres dejamos de cocinar porque empiezan a cocinar nuestras hijas en las reuniones familiares, ¿no? Lo mismo sucede, tendría que suceder en los festivales y no sucede. Ahora, yo creo que hay una cantidad de cosas que se están haciendo y otras que tal vez no estamos haciendo y es que los colegas hombres que ya tienen un lugar ganado en el mercado nacional deberían estar haciendo algo más por nosotras. Algunos invitan artistas o las ponen de teloneras, está bárbara. Hay alguna gente que está haciendo eso. Que yo fantaseo con que algún día los colegas que tienen recontra ganado los lugares en los festivales digan, no tocamos en tal festival si no hay la misma cantidad de mujeres que de hombres tocando. Es una fantasía. Es una utopía. Es una utopía. ¿Lo ves muy lejos realmente? Lo veo lejos porque creo que artistas que estén tocando en los festivales y que puedan hacer ese tipo de presión y no correr riesgo de quedar fuera del circuito de festivales deben haber dos o tres, no más. El resto siente que está, como todos nosotros, cada vez, cada festival es un nuevo empuje, otra vez, nuevamente. Entonces, no la tengo muy clara. No sé muy bien qué es lo que hay que hacer. Creo que tampoco todas las mujeres que estamos haciendo música en este país tenemos tan claro... O sea, lo que a mí me pasa, por ejemplo, que yo con las políticas tengo clarísimo que tiene que haber una ley de igualdad, de equilibrio, de paridad. Sí, lo tengo clarísimo. Con lo artístico todavía no llegué a ese lugar. Todavía no lo tengo tan claro. Pero sí es posible. Capaz que en lo público sí es posible. En lo privado, olvídate. Igual es bastante equiparable la situación en algunos casos, ¿no? Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque creo que tendrían que darnos la posibilidad de los escalones que hagan que esa llegada fuera natural. Pero para que sea una llegada natural, algunos escalones hay que ponerlos, porque no existen esos escalones, ¿no? Al inicio del programa hablábamos a propósito de una conversación que habías tenido, creo, con Ignacio Martínez de La Diaria, sobre ese marcar que, por ejemplo, el evento de mañana en el Cabildo es un evento de entrada libre, que no es lo mismo que entrada gratuita. Me llamó la atención que pusieras el foco ahí y el énfasis en eso, no confundir que no se está pagando por el trabajo del artista. Es que esto es un trabajo, esto es un trabajo, esto es un trabajo, ¿no? Entonces, como todo trabajo, tiene que tener una remuneración, tiene que aparecer por algún lado, alguien la tiene que poner la remuneración. Tal vez a veces es el público pagando su entrada, otras veces es un sponsor, otras veces es el Estado, es el municipio, ¿no? Pero, ¿dónde crees que se está dando esa confusión? Yo creo que es una confusión que tenemos todos, desde la comunicación a veces, desde la organización a veces, y la gente. La gente, el público cree que eso es una entrada gratuita y no lo es. Este festival late, así como el festival late que estuvo en la playa, así como Uruguay Natural o los festivales que se hacen... Canelones suena bien. Canelones suena bien, por ejemplo. Son todas inversiones en cultura que está haciendo alguien, el Estado, la Intendencia, la Intendencia de Montevideo, la de Canelones, la de Florida, la de Rocha. Son todas inversiones en cultura. Cada quien ve cómo hace esa inversión, ¿no? Entonces, o cómo hace la curaduría de ese festival, quiénes tienen que estar y quiénes no, ¿verdad? Pero es importante que la gente entienda que para que ellos puedan estar ahí llenando esos 250 lugares o sentándose en la plaza a ver ese espectáculo, hubo alguien que invirtió en cultura, ¿no? Uno invierte en cultura cuando paga una entrada, ¿verdad? Es la inversión que uno está haciendo. Si nosotros no la estamos haciendo, alguien seguramente la está haciendo, porque esto no es un espectáculo a la gorra, ¿no? No es que vamos a poner ahí la caja de la guitarra, el estuche de la guitarra para que la gente ponga lo que pueda, ¿no? Que es recontraválido también, ¿no? Antes de cerrar una chiquitita de Laura, porque ya tenemos que irnos, pero... La clase de canto. No, la clase de canto la hablamos después. Después hablamos luego. No, soy muy activa en Twitter. Un poco. Soy bastante opinión. Leo mucho, escribo poco. Bueno, pero cuando escribís generás cosas, ¿no? Sí. ¿Te sentís cómoda en ese lugar en el que te pones como a que a veces te digan cosas que no están tan buenas? No. O sea, las veces que me ha pasado, me he sentido mal conmigo de haberme metido con tanta ingenuidad en un terreno que no es el mío habitual, ¿no? Hostil, hostil. Y que me... Nada, lo primero que me surge es sacar a la gente de adelante y después me surgiría preguntarles por qué tanta agresividad y por qué tanta agresividad conmigo, que soy un artista, ¿no? Opinando, o sea, yo opino con mis canciones también, ¿no? Este, antes de que nos vayamos, repitamos que vamos a estar en el Cabildo mañana y que el viernes vamos a estar en medio y medio para los que están vacacionando por el este. Es un lugar divino. Los espero. Muchas gracias. Gracias, Laura. Chao. 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 Muy bien.